¿Cuál es la experiencia de Imagina Madrid? El objetivo del taller es generar protocolos de trabajo para mejorar este tipo de programas de intervención en el espacio público. La persona de referente de cada mesa, los dinamizadores y dinamizadoras, van a presentar sobre todo la parte de protocolo, la última parte, la parte donde se ha generado el prototipo, la herramienta, la guía, la computación, la herramienta X.